Paloma hembra valla, bien bonita. Tengo tres palomas valla, mira que cosa más linda esa paloma. Hembra valla perla, bien bonita. Tengo otra valla perla aquí, bien bonita. Y tengo esta paloma, también valla perla, mira que cosa más linda. La paloma es una pica y está ligada con sus anillos de España y todo, mira los anillos aquí. De España, la numeración ahí. La paloma está bien, bien bonita. Bien bonita esta esa paloma pica. Nos interesados pueden llamar al 305-542-3365. Tengo esta paloma valla, tengo esta paloma valla, tiene cosa más linda esa paloma. Tengo aquí otra valla, urbata, bien blanca que está bellísima. Bien bonita esa paloma. Y esta paloma canela es. Y ya muy buena esta esa paloma. Canela hembra, está buena para un paloma con canela.